La Fiscalía General de la República presentó una acusación contra Sigifredo Ochoa Pérez por el delito de peculado cuando fue embajador de El Salvador en Honduras desde 2004 hasta 2009, durante la gestión presidencial de Elías Antonio Saca. Las investigaciones realizadas encontraron irregularidades en el alquiler de dos edificios por un monto de más de 100 mil dólares en Honduras, pagados con fondos del Ministerio de Relaciones Exteriores salvadoreño. Resulta que en el año 2005 se suscribieron dos contratos de arrendamiento donde funcionaban las oficinas diplomáticas de la sede de la República de El Salvador ante la República de Honduras. La suscripción de esos contratos existía una diferencia sustancial en el canon de arreglamiento. Uno era por 2.200 dólares y otro era por 3.000 dólares, existiendo una diferencia de 800 dólares. Según la investigación y elementos de prueba recabados en la presente solicitud, se logró determinar de que esos 800 dólares, es decir, el excedente del canon de arreglamiento, era pagado a los señores imputados Sigifredo Ochoa Pérez. Estos hechos se siguieron dando hasta el año 2016, cuando uno de los embajadores que entró indagó sobre cuál era el origen del pago de esos arrendamientos, siendo de esa manera que se interpone la denuncia ante Fiscalía en el año 2018, dando como resultado que el día de hoy se está presentando la solicitud. Según los cálculos, Ochoa Pérez habría recibido un total de más de 40.000 dólares como ganancia por parte de los contratos otorgados a la propietaria de los inmuebles. Este es un reporte para laprensagrafica.com